Hola mi raza, bienvenidos aquí a Lava C.F. y estoy aquí con... ¡Hobres de negro! Muchachos, ¿siempre van a andar de negro? Pues la verdad sí, es una regla que tenemos que siempre vamos a andar negro con rosita, negro con morado, con... ¡Te gusto, te gusto con todos los hombres! El negro es muy elegante, no es mi estilo. Bueno, ando de negro ahora. No es mi estilo, es que nosotros las placas no podemos andar de negro porque nos miramos más placas. ¿Y dices, mírame y Lava? No, porque ando de negro. ¿Cómo no? A ver, a ver, ¿otra vez busqué esto? No, es que de blanco, de color, una placita le guste mejor. Sí, sí, resalta nomás. Porque dicen que las gorditas se ponen de negro para esconder la panza y todo. Pues todo, yo también, yo también. No, yo también, yo también, como por eso, no me gustan de negro. Por eso uso el Vavosexto. Por eso usar. Como he hecho chito, uso negro y aparte no lo vamos a este. Cuando yo estaba aquí, estaba aquí, así como que, sume en mi cabeza chingada. Ah, así la placas y luego la sacas. Y luego la sacas. No, ¿qué pasó? No, es que, esta es mi regla. Mi regla es, métela, sácala. Música ¿Qué es lo que tiene de nuevo? Mira, tenemos un disco grabado, brevecito, tenemos un disco que pronto va a salir a la luz, no hemos querido aventar canciones, no hemos querido presentarlas porque se han habido malentendidos, de repente se van por ahí, entonces este disco... ¿Ya no están compartiendo las canciones con otros grupos y nada? Pues la verdad es que no nos dejan, no es que no quieran, no nos dejan. Qué bueno, no, qué bueno, no tienen que, o sea, tienen que ser inéditas de hombres de negro para que los reconozcan ustedes, ¿no? Como otros grupos, ¿sabes? Como... Pero por lo tanto, pronto viene el disco en el 132, ahí se va... Ya casi. Mira, en esos tiempos me va a llegar la letra de la escuela roja porque supuestamente tú me tienes que mandar la letra para ponerla a mi canal de YouTube y... Me va a llegar en el 132, también. Me acabo de enterar, eh. Me acabo de enterar. No me diga. Me acabo de enterar. ¿De cuándo? ¿Hoy? ¿Esta mañana? Se apunta la hora porque me acabo de enterar. ¡Cállate! Me estás oyendo inútil. ¡Wow! So, no eres tú, es él. No soy yo, es tú. No, sí, me acabo de enterar apenas ahorita. No, cállate, de veras. La neta, sí. Hace más de un mes y te estás enterando. Me estoy enterando ahorita. Y yo decía, yo tengo un número de mucho, pero a veces no le mando un mensaje, pero... No, pues yo te lo mando de todas maneras. Ok, muchas gracias. ¿Cuándo se llama el H de la T? El H de la T. Así es. Me la paso en la baja, pa pasear no hay quien me alcanza. Dicen que soy traficante, otros que soy comerciante. Si ganan averiguando mientras yo voy pa delante. Humildad para mi gente. Aborrez cual que es corriente. Y yo que sepa seré listo aquí, traigo una a cinco o siete. Un cuadacito. Un cuadacito. La 2BP estuvimos aquí con... Hombres de negro. Muchas gracias. Muy bastante. Ahí estamos. Pórtese bien. ¿Y si? ¡Chings! ¿Cómo se dice? ¡Tienz! ¡Dietro que dice! ¡Cázee! ¿Cómo se dice? Sí.